Desde Ucrania ha llegado una información que ha empezado a muchos expertos preocuparle y es que según ha dicho, en este caso la administración de Volodymyr Zelensky aparentemente solamente han recibido el 10% de lo que le están solicitando a Occidente Claro, recordemos que las palabras del presidente Volodymyr Zelensky era que con el 1% de todo lo que tiene la OTAN tranquilamente pueden hacerle frente a la administración rusa El tiempo de repente demostró que esto no era del todo cierto y sin embargo ahora se están escudando en Kiev diciendo que en realidad de ese 1% que necesitaban las administraciones de Occidente, ya no solamente de la OTAN, solamente le han enviado un 10% en una suerte de intentar responsabilizar a Occidente de lo que está pasando en Ucrania y lo que en su momento dijo, por ejemplo, la inteligencia del Reino Unido y es que aparentemente el conflicto se le está saliendo de las manos a la administración de Volodymyr Zelensky y Rusia tendría los días contados para conseguir una, entre comillas, victoria Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación Desde una perspectiva un tanto complicada, por así decirlo la administración de Volodymyr Zelensky vuelve nuevamente a los titulares hablando de cómo lo que está sucediendo en Ucrania es culpa de Estados Unidos o de incluso sus aliados En una anterior ocasión habíamos comentado como el presidente Joe Biden había confirmado que Ucrania en ningún momento le hizo caso a los avisos por parte de Estados Unidos con respecto a que llegaba una invasión por parte de Rusia y no se tomaron las medidas respectivas en ese momento Esto según, como sabemos, la Casa Blanca, el propio Joe Biden lo dijo Sin embargo, evidentemente Ucrania no se iba a quedar callada y respondió que en realidad es culpa de ellos porque no impusieron las sanciones a tiempo a Rusia Estas informaciones llegaron en un momento tan complicado en el que, por ejemplo como habíamos comentado previamente, la inteligencia del Reino Unido confirmaba que ya no le quedaban muchos días al conflicto y que Ucrania iba a terminar perdiendo En este contexto, el hecho de que ahora se peleen mientras está sucediendo esto para algunos expertos demuestra que tal vez la información que traía el Reino Unido era real De hecho, también, como sabemos, la Unión Europea ha dirigido aproximadamente unos 2 mil millones de euros para prestar ayuda bélica Estamos hablando de ayuda que se envía directamente a Ucrania Y en esto se incluye también el suministro de armas Sin embargo, aparentemente solo reciben el 10% de lo que se solicita, de lo que se necesita Y esto lo ha dicho, como sabemos, la administración ucraniana Esto lo ha dicho nada más y nada menos que la viceministra de Defensa ucraniana En este contexto, para algunos, ya se siente una suerte de división entre Estados Unidos y Ucrania A la hora de hablar de, por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo esta intención de ayuda con respecto a lo que sucede en territorio ucraniano Dicho sea de paso, como sabemos, la administración ucraniana sigue metiendo presión a diferentes países, a diferentes entidades Mientras que dentro de Occidente y sobre todo dentro de las administraciones de la Unión Europea Sí que hay un complicado panorama Empezando, evidentemente, por las diferentes alertas Hablando sobre todo en materia, en este caso, de las propias sanciones Sanciones que, primero, la propia administración de Volodymyr Zelensky solicitaba Y dijo que es culpa de Occidente por no ponerlas antes Pero, por ejemplo, después sale Serbia al frente A alertar que estas sanciones que están siendo impuestas a Rusia Van a terminar colapsando Colapsando, tal cual sus palabras El hecho del sistema energético Y es que, aparentemente, a partir de noviembre aproximadamente Las sanciones impedirían que llegue el petróleo ruso A territorio no solamente, en este caso, de Serbia Sino de los demás países dentro de la propia Unión Europea Sin embargo, en un tema que tiene que ver todavía con esta situación tan complicada Que se vive en Europa No todos los países están tan preocupados de las palabras que dice Zelensky Porque tienen algún tipo de complicación todavía mayor Como es el caso de la Unión Europea Que ahora ha salido al frente a decir que está dispuesta a colaborar Nada más y nada menos que con Israel para el tema energético Como sabemos, Argelia decidió cerrarle las puertas a España En una situación que todavía no ha dado resultados A ver si se logran relajar las tensiones Y la ruptura de este trato de amistad que existía Entre las administraciones de Argelia y de España Han significado un duro golpe a las intenciones de, en este caso, la Unión Europea Atrás quedó la imagen de Úrsula von der Leyen Declarando a Pedro Sánchez el encargado De que España se convierta tal vez en la potencia más grande de Europa Ya que a través de sus fronteras y a través de sus tierras Iban a trasladar los recursos a todo el resto del viejo continente En el cual evidentemente se iba a ver un crecimiento económico Todo esto se cayó por la borda en primer instante Cuando Argelia dijo que no tenía esos recursos Y ahora en segundo cuando se han roto completamente las relaciones entre ambos Es por esto que aparentemente la mejor idea de la Unión Europea Es salir al frente y decir que está dispuesta a cooperar con Israel Para el tema de la materia de energía Ya no solamente están hablando del tema del petróleo, del gas Sino de energía en general Recordemos que, por ejemplo, para la administración alemana La mejor idea que tenía Olaf Scholz, canciller alemán Es o fue precisamente esta situación de, por ejemplo Intentar quitar el tema de utilizar los petróleos y en este caso el gas Y empezar a nuevamente utilizar el carbón Algo que incluso generó la burla de algunos de los analistas internacionales Dicho sea de paso, para muchos expertos Las acciones que aparentemente estaría trabajando el Kremlin Han empujado precisamente a que la Unión Europea esté desesperada Buscando algún tipo de socio que pueda llenar este vacío que se ha generado Hablando de vacíos generados, las sanciones, las intenciones bélicas Y evidentemente esta suerte de especulación con respecto a que algunos países se unan a la OTAN Curiosamente golpean de manera económica y contundente precisamente a los protagonistas Como es el caso, por ejemplo, de Suecia Acaba de salir al frente a decir que registra en mayo una inflación récord del 7,2% Para muchos expertos esta situación en la que se está buscando de manera desesperada Alguna suerte de entre comillas repuesto para lo que se está viviendo Y con respecto a Rusia que ya no va a ser supuestamente el aliado energético Pues ha generado más caídas de las que la propia administración en Bruselas esperaba Ante este complicado panorama y tomando en cuenta que de momento no ha logrado conseguir como tal Una buena sociedad y de hecho para algunos expertos esta desesperación por parte de la Unión Europea Le pasa más factura que otra cosa ¿Qué opinas tú? ¿Estamos siendo testigos de un retroceso tal vez en el tema económico Que empujaría a las administraciones europeas a tomar otras medidas? ¿O es que acaso esta iniciativa por parte, por ejemplo, de la Unión Europea de unirse con Israel Tiene un cálculo geopolítico más allá de la desesperación? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal Que mantienen en pie este proyecto Muchas gracias por su inmenso apoyo Gracias por ver nuestro video Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo Suscríbete para más contenido Y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!